Estamos con Mercedes Cruzado, que es la secretaria general de COA, Jasturias, una de las organizaciones sindicales que convocaba esta concentración hoy en Oviedo, bajo el lema Más Ganaderos y Menos Lobos. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Cómo es el problema para los ganaderos? Toda una realidad, esa protección del lobo. El problema, mira, ya lo teníamos antes de esta protección, porque ya todos los días teníamos daños, y ya no solo lejos de las casas ni en el monte, sino al lado de las casas y a plena luz del día. Pero cuando nos enteramos de que el Ministerio de Transición Ecológica incluye al lobo en este listado de animales en especial protección, vamos, esto fue la gota que colmó el vaso. Es una burla directa al medio rural en general y a los ganaderos en particular. Nuestra situación es insostenible. Yo estaba diciendo hoy que más que con agua, nuestros campos están regando con la sangre de nuestros animales. No podemos consentirlo. Nuestra economía, nuestro futuro, está totalmente en juego y no hay futuro, digamos, pero peor todavía es la situación que vivimos de intranquilidad, de pena, al llegar allí y el que tiene mucha suerte cuando tiene un ataque los encuentra muertos. Pero al que no tiene tanta suerte, que es la mayor parte de las veces, hay muchos animales muy mal heridos, porque ni siquiera lobo se para a matarlos, ya se pone a comer directamente con los animales vivos, y es un escarnio ver lo que está pasando. No podemos consentirlo. No tenemos otra acción más que intentar que esto se le dé marcha atrás y que se haga un plan de control, un plan de gestión de lobo en condiciones ambiciosos, no como el que teníamos hasta ahora, porque el que teníamos hasta ahora era un ridículo, que ni se cumplía siquiera ni tenía nada que ver con la realidad. Necesitamos algo que de verdad sea efectivo y que quite al lobo de entre nuestro ganado, que si no, no podemos seguir. Aquí en Asturias las posiciones están claras, los posicionamientos. ¿Cómo se ve esto a nivel nacional? A nivel nacional pues hay de todo. Ya viste que en las votaciones que hubo para incluir al lobo en este listado se permitieron el lujo de votar comunidades autónomas que nunca tuvieron un lobo ni lo van a tener, y se permitieron el lujo de votar a favor de incluirlo. Y esas comunidades autónomas pues están despreocupadas. Yo propondría que se les llevaran todos los que sobran aquí, que se los lleven para que sepan de verdad lo que es el lobo. Después hay otras muchas comunidades y que de hecho están peleando como nosotros por revertir este problema, que en general son las del norte del río Duero, y estamos en unidad de acción haciendo movilizaciones en los territorios. Aquí en Asturias también de momento contamos con el apoyo del gobierno y de la consejería. Nosotros lo miedo que tenemos es que el ministerio utilice la estrategia esta de dejar pasar tiempo para que enfríe la cosa y las administraciones ya pierdan fuerza. Desde luego los ganaderos no lo vamos a hacer, no se nos va a olvidar, porque todos los días y a cualquier hora del día y de la noche nos los está recordando el lobo. Entonces tenemos que seguir, no hay otra, ¿eh? Sí o sí. Pues a seguir luchando, gracias Mercedes. A ti, preciosa.